Miren, Dios sabe cómo hace las cosas y me voy a adelantar porque casi nunca me dejo llevar por rumores pero ya es como la cuarta o quinta fuente que lo dice la exdiputada, hermana en Cristo Jesús, que yo la respeto mucho si le ofendí la vez pasada en el TikTok le pido disculpas suena muy fuerte la licenciada graduó en Harvard con cum laude, las máximos honores una abogada brillante suena muy fuerte para ser la ministra de gobierno recuerden que ese ministerio yo trabajé muchos años ahí saludos a mis compañeras Argelia, a todos los estafas ya, grandes personas pero ya suena muy fuerte, ese ministerio antes se llamaba ministerio de gobierno y justicia pero ahora se llama ministerio de gobierno, ha perdido algunas instituciones porque las adhirieron al ministerio de seguridad pero suena muy fuerte Zulay Rodríguez para ser la ministra de gobierno después voy a investigar qué es lo que tiene el ministerio de gobierno dentro de sí pero si más no recuerdo creo que es migración el departamento de comunicaciones, asesoría legal el departamento de comunicaciones, asesoría legal y además de que la ministra de gobierno